Récords, desafíos, hazañas. Poco importaba el ridículo o el peligro con tal de pasar por delante de las cámaras. Esa también era la locura de la década. Se inventaban las apuestas más tontas, como descender en bicicleta las escaleras de la torre Eiffel, o las más arriesgadas, como atravesar el vacío colgado de la pasarela del parque Wood-Sommon, o escalar las torres de Notre Dame. En los años 20 estaba de moda la excentricidad. Lo extravagante no daba miedo. Los parisinos querían fantasía, cosas descabelladas, cosas extraordinarias. El hombre más alto, el hombre más gordo, el hombre más gordo con el hombre más bajo. Las calles de París estaban llenas de personas anónimas en busca de gloria.